Vamos ahora al cantón Saraguro, en la provincia de Loja. Un ciudadano habría fallecido tras la aplicación de la justicia indígena. Dirigentes de la Federación Interprovincial Indígena Saraguros dicen estar realizando el seguimiento a este caso. Veamos. La comunidad de Purlilic, aquí en esta vivienda, se velan los restos de Merino Ordóñez. Familiares rechazan el procedimiento que se aplicó en la justicia indígena. Dicen que hubo excesos y el hombre de 52 años murió. Que eso no se quede así, que nadie sea víctima, porque nadie puede hacer justicia con las propias manos. Ahora exigen que los hechos se esclarezcan y actúen en la justicia ordinaria y se dé con los responsables de este crimen. Dicen que don Merino era un hombre conocido y es falsa la acusación que se le hizo. Esa denuncia totalmente falso y yo le pido, y por eso en medio de eso le ponen matándole. Y yo quiero que se haga justicia. Para el presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas, Saraguros, la justicia se ha venido aplicando desde hace muchos años atrás y tiene su propia ley y su constitución. Existen 14 sistemas de justicia en el Ecuador, más el ordinario que serían 15 sistemas de justicia. Por lo tanto, cada uno tiene sus formas de administrar la justicia de acuerdo a sus costumbres. Por lo tanto, en ese sentido, la justicia indígena está totalmente determinada de acuerdo a sus costumbres. En Loja informó Marcela Constante Brito.